¿Qué es la glándula tiroidea? El bocio es una enfermedad muy frecuente que consta en un aumento anómalo de la glándula tiroidea. Pero esto no significa que la glándula no funcione bien. La glándula puede funcionar perfectamente bien, lo que se llama eutiroidismo. O puede funcionar de forma excesiva, lo que da lugar al hipotiroidismo, o puede producir pocas hormonas, lo que significa hipotiroidismo. El bocio es una enfermedad muy frecuente y afecta sobre todo a mujeres. La prevalencia del bocio es entre 4 y 7% a nivel de la población general. La causa del bocio puede ser, en principal, un déficit de yodo en la alimentación, así llamado bocio por déficit de yodo. Es más frecuente en las zonas, en las áreas del globo, donde no existe una yodificación general de los alimentos o de la sal. La otra etiología es debido a enfermedades autoinmunes, por ejemplo, a la tiroiditis por Hashimoto. Afecta más a las mujeres debido al hecho de que las mujeres presentan más enfermedades autoinmunes. También los estrógenos producen más bocio. Y también, durante el embarazo, las necesidades de yodo son mucho más altas que fuera del embarazo. Los síntomas que puede dar un bocio dependen del tamaño de bocio y de la función. Si el bocio es pequeño y funciona bien, los pacientes suelen ser asintomáticos. Esto es la situación más frecuente. Si el bocio fabrica de forma excesiva hormonas tiroideas, estamos delante de un hipertiroidismo. Si el bocio no consigue fabricar bien hormonas tiroideas, estamos delante de un hipotiroidismo. Si el bocio es grande y comprime, o sea, y determina el desplazamiento del atracheo o del esófago, podemos tener síntomas de compresión. O sea, podemos tener alteración de la... No podemos comer bien, no tragamos bien los alimentos, sobre todo los alimentos sólidos. Podemos tener tos por la mañana, disnea, dificultades a respirar solamente si el bocio está muy grande o incluso cuando estamos estirados en la cama notamos como una presión cervical. El tratamiento del bocio depende del tamaño del bocio y si el bocio funciona demasiado o no. En general, si el bocio funciona normal, no hacemos nada y si no nos molesta, o sea, solamente seguimiento con ecografía y con analítica. Si el bocio es demasiado grande y determina compresión, o sea, si nos produce síntomas debido al tamaño que tiene, el único tratamiento que podemos tener es la cirugía, o sea, la tiroidectomía total. Esta tiroidectomía se puede realizar a través de un abordaje directo, cervical o a través de un abordaje transaxilar. Por otra parte, si el bocio funciona demasiado, por ejemplo, tenemos hipertiroidismo, entonces tenemos que tratar con medicamentos para frenar la producción de hormonas tiroideas. Si el bocio no consigue fabricar bien las hormonas tiroideas que necesitamos, como en el hipotiroidismo, tenemos que sustituir y tomar pastillas con tiroxina. El mensaje que es muy importante para una persona que acaba de ser diagnosticada con bocio es que es una enfermedad que suele ser hasta un 99% benigna. O sea, el hecho de tener nódulos en el tiroides no quiere decir que estamos delante de una enfermedad maligna, que es lo que más les preocupa a todos los pacientes que llegan a nuestra consulta. Y después tienen que entender que esto no le afecta a calidad de vida de ningún modo. Gracias.